Si cerramos el negocio luego de deducir todos los gastos Podemos ganar más de 68 mil dólares Ya es hora de encontrar otra casa para renovar Somos pequeños y rotamos a lo grande Somos una banda muy emocionante Ni yo, Carlos, una tifus Hacemos líos para que paguen la luz Mini Beat Power Rockers Yo no fui Ya es hora de encontrar otra casa para que paguen la luz